Contento, contento. Al final el jugador profesional o cualquier jugador de fútbol lo que quiere es estar en el terreno del juego, está en contacto con la pelota, con el césped, así que muy contento, las sensaciones muy positivas, liberando estrés, físicamente poniéndonos a punto, al final todas las sensaciones muy buenas. Bueno, preparándose en todos los sentidos, psicológico, mental, físico, a nivel de grupo, a nivel de equipo, a nivel de vestuario, pues bueno, llevándolo bien, llevándolo de la mejor manera posible, teniendo buenas sensaciones, de menos a más, evidentemente venimos de un periodo de estar casi 60 días en casa, sin tocar el balón, sin testar, pues bueno, a lo que he dicho antes con aquel jugador, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final las sensaciones son muy positivas, el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión y vamos a seguir con ese mismo camino, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo creo que al final llegar vivo entre los seis primeros, a falta de 10 o 11 partidos, creo que es muy difícil, pero a la vez muy bonito, ¿no? Creo que es muy complicado, así que bueno, vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir preparándonos, evidentemente venimos también de un periodo que no es algo anormal como estas circunstancias que ha pasado, y bueno, creo que tenemos que seguir con la misma dinámica positiva, el equipo que siga creciendo, siga siendo el mismo valiente, y bueno, a partir de ahí veremos a ver lo que sucede, ¿no? Bueno, que aunque no estén aquí en la grada, que nosotros lo necesitamos y siempre tenemos ese calor de ellos, bueno, sabemos que lo vamos a tener desde fuera, desde las calles, desde la televisión, desde cada lugar que esté cada aficionado a Franji Verde, así que bueno, el mensaje puede ser que estén con nosotros allá donde estén, porque lo necesitamos sí o sí, ¿no?